Todo listo para celebrar a la Ciudad Blanca en su 475 aniversario. En enero se realizará el acopio de pinos de Navidad por parte del Ayuntamiento de Mérida. Este y más información en Cipsa Noticias. Incrementará hasta un 20% el precio de los combustibles. Yucatán ocupa el segundo lugar con más casos de zika en el país. Este y más información en Cipsa Noticias.